Por eso, esperen, que espere el universal, ya sabemos que siempre van a estar en contra de nosotros. O sea, no, el universal es… no, 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 ya estás como Claudio que es González. Cuando la reforma educativa decía Claudio, es que me preocupan mucho los niños, así estás tú, como tú no, tu periódico, no, 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 tu periódico sí, tu periódico es si le ensartas, si le ensartas pierdes, y si no le ensartas perdiste. Entonces, nada más les estoy pidiendo, esperen que conozcan el documento y luego seguimos, además porque es muy buena la polémica. Sí, se mantiene la reunión.